Vamos, esta tiene que funcionar ¿Vale? ¿Enciende? ¿Enciende? Por favor ¿Vamos? ¿Eso sonó bien? ¿Eso sonó bien? A ver Espera un momento Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien En este vídeo vamos a ver algo que espero que salga bien Principalmente porque no soy rico, así que tiene que salir bien Si no me voy a cagar en todo Al caso Y es que la situación actual de las tarjetas gráficas para PC es horrorosa ¿Una 580 por 350 euros? ¿Qué cojones está pasando? Increíble, las he visto a 150 euros Y valen ahora más del doble Bueno, seguramente ya sabéis por qué ha sucedido esto Y es una mezcla de falta de stock y alta demanda Por culpa de mineros Básicamente Ahora es cuando llegan mis problemas Y es que resulta que me crucé Con una gráfica muy llamativa Una 2080T por 270 euros Estaba claro que estaba rota Pero dije Si este tweet llega a 2000 corazones Pues me la juego Y llegó a 7000 y pico en una hora Y no nos vamos a engañar Soy el primero que le encanta estas aventuras Pero chavales, son 275 euros Si no funciona voy a tener un pisapapeles Muy caro Así que bueno De igual modo pensaba que no me la iban a mandar Pero esta mañana ha llegado un paquete Y creo Chicos, creo Que es la gráfica Chavales, estoy nervioso Y es que He gastado más de lo que esperaba Y es que como podéis ver El paquete es más grande de lo normal Y es porque no trae una gráfica Si no trae Dos Si lo se Como no salga bien La he cagado un montón La he cagado un montón Así que vemos un pequeño anuncio Y vemos lo que me han enviado Hace unos días Literalmente mi alma murió Al enterarme Que un amigo había comprado Una licencia Retail de Windows 10 Una licencia Que vale 259 euros Cuando en JVG Mall Puedes encontrarla muchísimo más barata Ya nadie compra Case de Windows 10 Retail Y la gente ya ni piratea Con programas Chungos de por ahí Yo compro muchísimo Ya que monto muchos ordenadores Y en JVG Mall No he tenido ningún problema Además de que el precio es bueno Como patrocina este vídeo Puedes usar el código SFD20 Para obtener Más de 3 euros de descuento No seas tonto Usa KSOEM Y si usas mi código Ayudarás al canal Usándolo En JVG Mall Os dejo los enlaces Abajo en la descripción Y ahora si vamos a ver Que nos depara Esta nueva aventura Bueno Por ahora Tiene buena pinta Asus ROG Dos tarjetas gráficas Vale Como podemos ver Tenemos una 2080 Tío Por lo menos la caja Vale Y luego está Esta caja Que se supone Que es Otra Asus Así que bueno Vamos a abrir esto Primero para certificar Que es Lo que compré Y aunque se supone Que está roto Vale Está abierta ya En serio Chavales Tengo una sensación Si es chicos No me lo creo Asus ROG Strix 2080 Tío Si lo sé En el anuncio ponía Que estaba rota Pero imaginaros Que consigo arreglarla Dios Pero está flamante Si casi no tiene polvo Una de dos O las La han limpiado Antes de venderla Mira parece ser Que han usado Por HDMI Vale Lo que no tiene Pegatina de seguridad No me gusta eso No huele No huele No huele a quemado No Eso también es bueno Es que mirad chicos Mirad que guapa Vale Vamos a ver Esta Teóricamente Es Si Dios Es que lo veas A ver Estaba claro Que si me enviaban La primera Me enviaban la segunda 2080 Super Y esta si tiene Pegatina de seguridad Vámonos Eso aumenta Muchísimo El porcentaje De que pueda arreglarla No me lo creo Tío Chavales Con solo Que arregle una Las dos han costado 400 euros Es mucho dinero Pero Con solo Que arregle Una Habré Pagado las dos Vale Lo que vamos a hacer Es rápido Vamos a montar Un PC de pruebas Y vamos a enchufar Las gráficas Para ver Que síntomas Están Y a ver Si podemos Encontrar El problema Para probar La gráfica Voy a usar La placa De servidor La placa China Y es que Esta placa Cuenta Con pantalla De diagnosis Lo que nos puede Ayudar A encontrar El problema Vale Ya está todo enchufado Me parece que está puesta Para que encienda Automáticamente A ver Sí Acaba de encender Y Se enciende El RGB Eso es bueno No gira los ventiladores Algo normal No No Me da falla De gráfica No No hay señal No Claro Teníamos que descartar Que no fuera Un cable de HDMI En mal estado Una placa base Que no funcionaba O una fuente Que no alimentaba Adecuadamente La gráfica Podemos ver Que la gráfica Sí está estropeada Así que tendremos Que hacerle Una revisión En profundidad Pero antes Vamos a hacer Una revisión Básica A la 2080 Super Que es la que voy A intentar revisar En primer lugar Esta la dejaremos Para después Vamos a ver esta Vale Ha llegado la hora De la verdad Chicos Por favor Vamos Esta tiene que funcionar Vale Enciende Enciende Por favor Vamos Eso sonó bien Eso sonó bien A ver Espera un momento ¿Cómo? ¡HUMO! Me cago en la puta No, tío ¿Qué cojones? No Qué mala suerte, tío No puede ser Me cago en la puta, tío Chavales No tengo ganas más De grabar Voy a despejarme A un rato Toma por culo Después de luchar Contra mis demonios No podía dejar esto así No led No 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 Ufff, se han achicharrado los controladores de la VRM y veo también un MOSFET ahí achicharrado, que creo que ha sido el causante. Mirad la película. El MOSFET se ha quemado y se ha puesto en corto y ha quemado los controladores de la fase de alimentación. Bueno, mejor dicho, de las fases de alimentación, ya que se han quemado varias. Lo peor de todo es que me estoy fijando y se han levantado las pistas. Bueno, qué deciros, esto lo lleváis a un técnico y os dice que eso va para la basura? O que repararlo es más caro que lo que vale la gráfica? Pero quiero contaros algo muy interesante y que no todas las personas lo saben, y es que se nos ha quemado varias fases de alimentación. Pero durante los últimos años, los fabricantes de tarjetas gráficas sacan unidades con cada vez más fases de alimentación. Antiguamente había gráficas con dos fases de alimentación, luego tres, cuatro, cinco y ahora vamos por cuántas? Diez, quince? No, porque no entran. Vale, qué quiero deciros con todo esto? Vale, mejor lo veis y lo entenderéis. La técnica que voy a usar es un poco rudimentaria, y es que vamos a precalentar la placa para poder desoldar los componentes de la forma más rápida y sencilla, ya que sólo con la pistola de calor no llegaríamos a la temperatura necesaria. Una vez hemos liberado los componentes en corto, revisamos la continuidad y vais a poder ver la magia. No me lo pudo creo. Y ahora os preguntaréis, ¿qué cojones acaba de pasar? Muy sencillo, como he dicho antes, tenemos varias fases de alimentación. En concreto, tenemos un montón y muy potentes, ya que Asus, igual que Messi y otras mascas montan pepinacos, por lo que si fallan varias de estas, todavía podemos alimentar la gráfica de forma estable sin problema. O eso creo, según la teoría. Vamos a montarlo todo y vamos a ver qué es lo que pasa, porque si sale ardiendo ya me cago en todo. ¡Gracias! Vale, chicos, vale, no sale humo, eso es bueno. ¿Eso suena bien? ¡Guau! Seguramente muchos de vosotros no confiabais en mí. Y no sabíais muchos que incluso una tarjeta gráfica sin todas las líneas de VRM funcionaría, pero funciona y de hecho funciona muy bien, ya que como he dicho antes vienen sobredimensionadas para posible sobreclock en un futuro. Después de hacer bastantes pruebas y jugar un buen rato, la gráfica ni se calienta, de hecho hasta que no llega a 60 grados no empieza a girar los ventiladores. 300 FPS en Purmark y ahí está ella y tan a gustito, la gráfica va muy bien, de hecho se ha corrido la voz entre varios amigos y ya me la quieren comprar. La pregunta es, ¿te comprarías una gráfica con varias VRMs desactivadas? Comenta abajo tu opinión, y si, sé que tenéis ganas de más, y es que todavía queda el premio gordo, la 2080 a ti. Chavales, la gráfica está flamante, la he estado revisando por dentro, no he visto nada, los voltajes, todo está correcto, no sé qué puede ser, de verdad que me trae loco, pero lamentablemente tendréis que esperar para descubrir qué es lo que le pasa. De igual modo se viene un próximo capítulo que no te puedes perder. Por data, seguimos teniendo el sorteo de 3 Xbox Series S activo, quedan, no sé si son 4 días o 3 días, solo para suscriptores, revisa la descripción y yo me quedo aquí aprendiendo un poquito. Espero que os haya gustado este vídeo, un saludito a todos y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!